Bueno, mi nombre es Francisco Sica, trabajo en la parte de Estrategia para Jogar Argentina. Tuve la posibilidad de venir los tres días a acá al evento. La verdad es que hay charlas muy interesantes. La verdad que los oradores, las cosas que propusieron fueron muy copadas. Yo lo veo que todo el apartado creativo, la verdad que con los años con los que van pasando, viene aumentando cada vez más, las propuestas son cada vez más interesantes. El encuentro entre las distintas empresas hace que salgan cosas muy productivas. El nivel de competencia cada vez con los años es muchísimo más. Así que la verdad que súper contento. Me he encontrado con gente que no veía hace un montón de tiempo. Así que contento y ojalá que tanto como este año como para otros siga creciendo muchísimo más. ¡Gracias!